Padre yo te quiero amar y tocar tu corazón para hundirme a tus pies, oh Señor. Quiero estar cerca de ti, adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti yo estaré, que tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. 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 Donde puedo estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. 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 Aleluya.